Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Nuevamente, el Partido Socialista acude a la tribuna de este hemiciclo para rasgarse las vestiduras por una más y no la última de las tropelías del Partido Popular. Una vez más, el Partido Socialista y Ciudadanos agotan la petición de responsabilidades políticas con una petición de comparecencia, de reprobación o de interpelación, que es un brindis al sol. Sin embargo, por su valor simbólico vamos a votar que sí. No como ustedes, señores diputados y diputadas del Partido Socialista o de Ciudadanos, que cuando el derecho parlamentario les ofrece una herramienta de reprobación contundente contra un Gobierno como el del Partido Popular, ni siquiera son capaces de sentarse en una mesa de negociación. Desde el Partido Socialista y de Ciudadanos no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de ustedes, porque la responsabilidad no solo de que gobierne el PP es suya, sino que también es culpa suya la impunidad y la parasitación de las instituciones democráticas de este país. Con su mirada y su indiferencia están dejando solas a miles de personas que luchan por mantener la decencia en este país. Con su indiferencia están dejando pervertidas instituciones básicas del Estado de Derecho. Con su indiferencia golpean a esta institución. Permítanme que cite a Zola. El acto más revolucionario de justicia es gritar la verdad. Ustedes tienen las manos atadas, son incapaces de aceptar su obligación de sacar al PP del Gobierno de este país. Podrían aceptarlo, podrían aceptarlo, pero no quieren. Son incapaces de asumir responsabilidades políticas más allá de una reprobación a un ministro. Silencio, señorías. Es necesaria una moción de censura en este país. Lo diga Podemos o lo diga el porquero de Agamemnon.